Tu pasado te condena, no puedes vivir en paz Y sufres y lloras Tienes miedo de no ser feliz Así comienza el ritmo caliente de Jorge Lenis, el poderoso Tu pasado te condena, no puedes vivir en paz Y sufres y lloras Y en el cielo quiero ser feliz Chica de la noche, chica de la noche No me importa tu pasado, yo te amaré igual Chica de la noche, chica de la noche Hoy tu vida es un invierno, pero yo te haré feliz Yo te cuidaré, contigo estaré ¡Arriba! ¡Otra vez! Tu pasado te condena, no puedes vivir en paz Y sufres y sufres y lloras Hoy tu vida es un infierno, pero yo te haré feliz Yo te ayudaré, contigo estaré ¡Sigue! ¡Arriba! Hay que seguir en esta canción 15, 10, 60, fría Y esto dice ¡Túquelo más, túquelo más! ¡Arriba, arriba! Un domingo por la tarde Yo me fui a visitar A un amigo que está preso Si me dicen por matar Lleva más de ocho años Con su horrible penal Y saber si es que algún día Me darán la libertad Me abrazó muy fuertemente Luego se puso a llorar Me dijo que nunca nadie Me ha venido a visitar Me sentía un gran deseo De tener con quien hablar No dejó de agradecerme Y esta historia me contó Y esta historia me contó ¡Arriba! 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 Lo cantamos otra vez ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oye, mi amor! Lo cantamos otra vez ¡Escuchá! ¡Sí, señor! Lo cantamos dentro ¡Arriba! 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 Lo cantamos otra vez Sin darme cuenta Sin darme cuenta Embriagado de licor Ahora estoy encarcelado Ahora estoy encarcelado Sin tener perdón de Dios Y llevé todo para mí ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero al verla en otros brazos Ella es balazos La maté Ahora la lloro Sin consuelo Y en este cielo Me voy a morir Y ahora ella está en el cielo Que no sea que haya Ni Dios de mí Y sigue la banda ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Es milagro! ¡Tengo mujer! ¡Tengo mujer! Porque tengo mujer, mi amor ¡Toca la banda! ¡Toca la banda! ¡Arriba! ¡Arriba! Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer No es que sea un cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser Extrañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Tranocharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa Ya amargarán mis días Tu es el tiempo importante Pero tengo mujer Pero tengo mujer ¡Arriba! 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 ¡Y del olor! ¡Arriba! Un saludo grande Para todas las familias palomino Y toda la barba guarachera Un saludo enorme Y sigue la banda Porque esto dice maestro Cuando esté aquí nada más Me miras Sí señor Y toque la banda Arriba Arriba Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son Me pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarte que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré Tornando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Tornando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Ay, se me la banda Arriba, arriba ¡Oh, oh, yeah! Escuche Mi cuesta Y las palomas de tus manos Que acarician todo Me besas Y las palomas de tus manos Que acarician todo Preguntas, y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Cuál tiempo de contarte que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor Y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos detrás Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos detrás Apaga la luz, la noche está marchándose ya ¡Sigue! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Porque se vienen las runes! ¡Arriba la ruleta rusa! ¿Cuánto muestra? ¡Toque! ¡Toque! ¡Arriba! No sabes cuándo me duele perderte Antes que nada, prefiero la muerte Hoy te he sentado en mi cama Sigo aferrado en mi almohada Tú no estás, tú no estás, tú no estás Y eres No sabes cuánto daría Volverte Convoco contigo en silencio Mi suerte Es una ruleta rusa Jugar contigo me asusta Al tomar Mis propias decisiones Yo mandigo en silencio Yo mandigo en suerte No tenerte y quererte Y esperar un nuevo día Por el resto de mi vida Te amaré Y aquí el amor No quiero nada, nada Es sin dolor Que me consume el alma Siento temor Cuando se baja el tiempo Quiero gritar lo mucho que te quiero Y aquí el amor No quiero nada, nada Es sin dolor Que me consume el alma Siento temor Cuando se baja el tiempo Quiero gritar lo mucho que te quiero Porque se viene de tenerla Detenerla ya a esa mujer Si señor Cuando quiera más Uy Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre tuve mi alma abierta Por si ella quería amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Que me de donde se llevó Dice Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla Que se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que mataran Y se ha llevado todo de mi vida Por no dejarlo me ha dejado nada Y se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que mataran Y se ha llevado todo de mi vida Por no dejarlo me ha dejado nada Detenerla ya Detenerla ya Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Y detenerla ya Es una ladrona Detenerla Porque es culpa de eso es tu beso, mi amor Beso, mi amor Y toque la banda, toque la banda Beso, mi hija Culpable sin tus besos, sé que yo esté así Me he puesto en agonía y muriéndome de amor Si algún día me amaste, dame al menos una señal Un besisco, de esperanza, de mis sueños Tus recuerdos son fantasma, que golpean mi recuerda Y mis noches se hacen largas sin tu amor Los momentos tan felices, que vivimos piel a piel Se quedaron para siempre amándote Música 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 Basta ya, es mejor así Música 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 Mi amor, quiero amarte esta noche en cámara lenta Gozar del amor que yo siento por primera vez Yo fui un don Juan de la noche cuando te conocí Fugitivos y amores siempre me sentí un amante de paso Pasó una chica social diferente Que a partir de esta noche yo quiero sentirme un hombre distinto Fugitivos y amores siempre fui un don Juan de la noche Fugitivos y amores siempre fui un don Juan de la noche Hoy frente al espejo estás con tu silencio una lágrima se va porque La flor, panchita en un jazón, te da el recuerdo de su primer amor Tú, ya dejaste de ser niña, tienes treinta y tres y estás enamorada de mí Yo soy aquel adolescente que dibujó en tu piel un sol de madrugada Amor, ya no llores más porque estamos juntos los dos La flor de mi corazón no se marchita tu amor Porque tú eras unida, la pasión divina ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! No debemos de pensar que todo es diferente Y un momento es como este que dan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y un mañana tan incierto nos ha preocupado Uno de los dos vivimos hay que separarse Antes hicimos las maletas antes de aprender el viaje Tú, no podrás faltarte cuando va de todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharte Tú, tú me das amor Enseñame cómo olvidarme de ti Si te di mi vida entera, todos mis sueños aquí yo te entregué Depiértame en ese mal sueño de amor Si yo siempre cometí el dolor poniendo en juego toda mi felicidad ¿Y qué será? Y qué será, y si me dejas, ay, qué será Y si te alejas, ay, qué será Si me quedo sin tu amor, si me quedo sin tu amor Arriba Arriba Y nos vamos Y sigue, 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 sigue Arriba Y sigue la bata porque se vienen Se vienen los chamacos y nos vamos gente Gracias Gracias, gracias a todos Se vienen las gallinas La gallina, turonaca Para los hinchas de River River Y para los hinchas de Boca Los más grandes, papá Los que no juegan nada, che Acá hay en la chica No juegan nada, Boca, menudo No importa Somos los más rápidos Cuando quieras, maestro Cuando quieras más ¡Así que no juegan nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!